¿Qué me decís de este plato, gentecica? Es un spoiler. La taza la cumplen en la acción. Pero estos platos llenos de girasoles, tan monos. Yo pensaba que la taza tenía un girasol, pero es la otra. Bueno, da igual. Es que tengo dos tazas de flores. Y una tiene un girasol y la otra no. Decía que aquí estamos con el cafecito de la mañanita. Hoy lo vamos a acompañar con un bizcocho mordido. Esto es un problema. No es un problema que tenemos las madres. No sé si compartís conmigo este problema. Yo vengo con problemas de madres todos los días. Debo limpiar aquí un poco. A ver. El problema de la madre es de ser el cubo de basura de la casa. En el sentido de que me como todo lo que dejan por ahí los niños. Entonces. Esto ya no es solo que lo hayan dejado los niños. Que el Inmael le ha hecho un bizcocho. Como veis, pues no, no la ha quedado muy bien. No le suelen quedar mal, eh. Pero esta vez la ha echado poca levadura o no la ha revuelto bien. No sé. La ha quedado compacto. La ha quedado compacto. No la ha salido bien. Bueno, creo que han sido varios factores. Porque ha puesto mal el horno. Lo ha puesto muy bajo. Luego yo lo he visto y digo, esto está muy bajo. No se va a hacer en la vida. Estaba a 150 grados, creo. Yo le he subido al horno. No sé. Ha dicho que había echado poca levadura. No sé qué ha pasado. El caso es que no lo ha quedado bien. Entonces, pues que no se lo comen. ¿Y quién se lo come? Pues la amenda. ¿Quién se lo va a comer? Encima está un poco soso. No les ha gustado los hermanos. No lo quieren. A mí me da igual y me lo como todo. A mí me da más pena tirarlo que comérmelo. Está un poco como si fuera un pudin durito. No está incomible. Se puede comer. ¿Te ha pasado? Ha pasado algo. Un chisme que os voy a contar. Estaba así comiéndose un cacho de bizcocho de estos. Estaba sentado al frente. Y como no estaba, cuando lo ha hecho el niño, se lo ha encontrado ahí. Se ha cortado un trozo. Y estaba domiéndolo así. Así. No sé hacerlo. Y es que uno se pone cara desagradable. Y me mira así fijamente. queriéndome decir algo con la mirada. Y yo me he cabreado. No sé, estaré sensible. Mira que no he hecho yo el bizcocho. Ni siquiera lo he hecho yo. Pero no lo sabe. Se piensa que lo he hecho yo. Se piensa que lo he hecho yo. Que me ha quedado fatal. Y me está diciendo con los ojos. Qué asco es este. No se puede ni comer. Me lo estaba diciendo con los ojos. Yo he saltado. Lo siento. He saltado cual rana. Cual rana. He saltado. Y le he dicho. Si no te gusta el bizcocho. Hazlo tú. Hazlo tú. No iba ni conmigo la cosa. Le podría haber dicho. El bizcocho era chonillo. Me ha quedado mal. No. Le he aprovechado la ocasión. Para saltar a la yugular. Y soltárselo. Pues hazlo tú. Eso es lo que ha pasado. Así objetivamente desde fuera. Ese es el hecho objetivo de la cuestión. Tampoco está tan malo. O sea. Se puede comer. Con mi bizcocho te puedes meter. Pero con los bizcochos del niño no. Entonces. Yo lo que hoy os quería enseñar. Aparte de mi plato de girasol. Es precioso. El cazo. El cazo sigue aquí. Sigue. Sigue vivo. Y sigue en proceso todavía. Os voy a enseñar cómo va el proceso. He probado todos vuestros trucos. Todos. Todavía no he frotado con rabia. O sea. Probaba un truco y frotaba así. Un poco. No estaba ahí dejándome los dedos. Si hubiera dejado los dedos. Lo hubiera. Limpiado ya. Pero bueno. Estaba en remojo con lejía otra vez. Y como podéis ver. Pues queda poco. Queda poca cosa ahí. Bueno. No está tan mal. No. De esto haré un vídeo exclusivo del cazo. Para aquí en el canal de home. Os haré un vídeo exclusivo de cómo limpiar un cazo muy quemado. Con vuestros trucos. He hecho lo del vinagre. Lo de la lejía. Creo que el bicarbonato no lo he hecho. Es el que me falta. He hecho la pasta rosa. Esa pink. No sé qué. También. Me falta hacer. Que me alea los hago todos. El limpiaoslos y el bicarbonato. Me faltan esos dos. ¿Qué más os cuento? ¿Cómo se presenta la semana? La semana se presenta bien. Lozana y saludable. Con un poquito de sol. Feliz. Oye. No sé qué temperatura estaremos. Pero bueno. Por la pinta por la ventana tiene buena. Me la voy a enseñar. ¿Eh? No me diréis que no tiene buena pinta al día. Parece verano. Aunque he mirado esto del tiempo. Campanas. He mirado lo del tiempo. Y pone 18 grados. O sea. Hace fresco. Y han dado lluvia esta tarde noche. Va a ir bajando la temperatura. Y luego va a llover. Así que bueno. Los 20 no estamos. Yo tampoco. Hoy lunes que nos toca mirar la agenda. A ver si tenemos alguna cosa importante esta semana. Alguna excursión. Ay. Es verdad. Tengo una excursión. Mira que me cuente por dónde va. Por dónde va el año. Vamos a cambiar de hoja. Pues no tengo así ningún evento. Solo una excursión. Tengo ningún evento especial. Mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Gentezica. Esta semana. El miércoles no tengo ni apuntado a la agenda. No lo suelo celebrar. Igual como mucho compro una tarta o algo para los niños. Pero no. No suelo celebrar yo mucho los cumpleaños. 46. Me cae. Nada más y nada menos. Bueno. Bien llevado. ¿No? ¿O qué? Me traté de ir a las cejas. Porque las tengo bastante blancas. Pero es que yo no me. La verdad. No me doy cuenta. Me lo veo cuando estoy editando el vídeo. Y digo. Uy. Qué cejas más blancas llevas. Ya. Qué canas te están saliendo ya. Me las tengo que tener. Me da mucha pesa. Mira que no cuesta nada. Son esas cosas. Como el tenis en las raíces del pelo. También tengo. Mira cómo tengo el de blanco. Cuando edito me lo digo. Pues me voy a ir a las patillas blancas. Que parece que tengo todo el pelo blanco. Pero es que. Yo tengo la diadema así. Y ya está. Pero me da una pereza ceñirme. Luego cuesta más. Ponerse que hacerlo. Son esas cosas que luego haces así. Poner 10 minutos. Te lo lavas y ya está. Y te dura un montón. No sé. ¿Por qué me tengo resistencia? A hacer esas cosas. El otro día me saltaron mal un comentario. Que ya toca afeitarse. Ya toca afeitarse. No sé. Tengo aquí un pelo. Mira. ¿Lo veis? Ahí. La verdad que hace tiempo que no me afeito. No sé. Meses. Dos o tres meses. Bueno. No tiene que lo visteis. Desde entonces. A mí la afeita me dura mucho. Lo que yo quiera. Me dura lo que yo quiera. Pues tampoco me sale tanto pelo. Me dices tú que llama. Llama el cante que tenga bigotillo. No. Yo creo que no. No sé. Voy a esperar un poco más. Todavía voy a esperar un poco más. Hombre. Te das tanta prisa. Tezica. Mis sensaciones han entrado a los 46. La verdad que me siento muy joven y fuerte ahora mismo. Me siento bastante bien. Físicamente y anímicamente y tal. Yo pasé un bache grande. Después de que naciera el jaguar. Me quedé deshecha. Fue muy duro ese embarazo y parto. Y el primer año de bebé y eso. Con 42, 43. Esos dos años envejecí muchísimo. Anímicamente y físicamente yo me sentía ya de 60. Y veo fotos y realmente envejecí mucho. Y no sé cómo me he recuperado porque se me cayeron los párpados así. O sea, tenía esto como caído. Aquí un montón también. No sé. Tenía la cara de más mayor. Y era porque yo me sentía cansada. Fue muy duro, la verdad. Fue un año muy duro. El año que nació ya. El 21. En el 20-21. Ese año fue duro para mí. Y siento que me estoy recuperando. Y me he recuperado anímicamente, energéticamente y físicamente me siento mejor. Me siento más joven que hace dos años. No sé. Se dan las pastillas. Se dan las de suplementos. Así que, gentecica, la edad es un número. Como me decía el otro día también en un comentario. La edad es un número. Podemos ir para atrás si queremos. Así que yo voy a cumplir 40. Y el año que viene 39. ¿Qué os parece? Yo soy vasca y los vascos cumplimos los años que nos da la banda. Esto es una ley universal. Un helicóptero. Gentecica, ¿cómo vamos con el ejercicio? A ver. En la vuelta al cole. En la vuelta al septiembre. Es como enero. Tenemos que ponernos buenos propósitos, pero hacerlos. Y yo me había propuesto hacer ejercicio cada día. Todos los días hay que hacer una hora de ejercicio. No lo he cumplido todavía. Fui un día a la playa a correr y caminé. Creo que no he hecho ninguna... Ah, fui con el... Con Brian a andar en bici. Una hora también. Pero con la bici eléctrica. Bueno, es como lo de correr. En vez de correr a andar. En vez de ir a andar en bici. Pues con la bici eléctrica. Empezamos poco a poco. Pero no estoy cumpliendo. Me he dedicado mal. Mal. Echarme la bronca. Obligarme. Decidme que vosotras sí lo estáis haciendo. Para decir, soy la única que no hace ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio. Porque es obligatorio. Es que... Hablando de lo de la vejez y eso. No se envejece por el paso del tiempo. Se envejece por la falta de actividad. O sea, cuando... Te vas a sentir más cansado. Te cuesta más hacer las cosas. Como que las vas haciendo menos. Y es al revés. Es cuando más las tienes que hacer. Porque el hacer ejercicio te va a mantener el joven más tiempo. Nuestra máquina todavía le falta mucho que funcionar. Tengo un niño de tres años. Tengo un niño de tres años. O sea... Tendría que estar yo con la fuerza de 20-25. Y eso solo se consigue haciendo ejercicio. Y tengo que obligarme. Así que esta semana. Hoy. Hoy mismo ya. Ejercicio. Lo grabaré. Y el día que veáis un blog. Que no hay ejercicio incluido. Echadme la bronca. Echadme la bronca. Porque esto puede caer en el olvido. Porque es que además se me olvida. Me he pasado un día. Me he pasado otro. Me he pasado otra. Al cuarto digo. Uy. Si es jueves. Y todavía no he ido a hacer ejercicio. Mal. Tenemos que recordarnos. Y motivarnos entre nosotras. Es más importante el ejercicio que comer sano. Fíjate lo que te digo. El otro día vi un vídeo de un doctor. Que decía. Una persona. Obesa y fumadora. Que hace una hora de ejercicio al día. Tiene menos probabilidades de enfermedades. Que una persona. Que come sano. Y no fuma. Pero no hace nada de ejercicio. O sea. Imaginaros lo importante que es hacer ejercicio. Te mueve toda la célula. La sangre. Es bueno para todo. Entonces. Obligatorio. O sea. Antes de las vitaminas. Los nutrientes. Los comer. No sé qué. Ejercicio. Lo primero. Entonces vamos a ir a por ello. Vamos a comprometer. Vamos a firmar ahora mismo aquí un contrato. Tú y yo. Y vamos a ir a hacer ejercicio. Vamos a acabarnos el café. Y nos vamos a levantar. Y nos vamos a poner el chándal. Voy a estar vigilando. Y vosotras vigilarme a mí también. No me fío ni de mí misma. Así que ala. Sin más dilación. Vámonos. No sé si voy a correr o a andar en vicina de las dos. Y voy a empezar a ir a gimnasio. Que ya que lo estoy pagando. Me están cobrados 30 años al mes. Y no voy. Aunque solo sea por ese dolor. Hay que ir. Gentecica. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí. Hasta el final del vídeo. Os quiero recomendar un par de vídeos. Relacionados. Aquí abajo tenéis uno. Y aquí arriba tenéis otro. Para que podáis elegir el que más os guste. Espero que tengáis un bonito día. Y muchas gracias. Chao.